Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Kingdom Hearts Piece by Sleep La última vez nos quedamos aquí antes de entrar al castillo de los sueños Chon 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 Y a ver si da tiempo a matar al segundo boss en este capítulo Porque este mundo no es especialmente largo No suelen ser especialmente largos los mundos en este juego Y en experto voy a tener que entrenar y levear mucho Porque si no me van a comer con patatas Así que tengo que matar a todo enemigo que se me cruce por el camino Un mapa Gen Uno de los Kingdom Hearts que menos me gustan es el 1 No por la historia sino por la jugabilidad que es bastante regular Aunque la historia no es mala, es bastante regular la jugabilidad Aún así también es un juego muy decente Pero no se lleva misión, yo le pongo un 98-97 ¡Ah! 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 ¡Pillín! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Una bota! ¡Una bota! ¡Ah! ¡Antes! ¡Antes de que! Que luego me vienes, te me acercas y me haces boom Me matas ¡Oh mierda! ¡Ha hecho bloqueo! ¿Enlace? ¿Seriously? ¿Qué co...? ¡Ah! Vale, un punto de guardar, genial Vale, ya no hay crashos de música, bla bla No creo que tengamos problemas para hacer el desplay Espero por lo menos que no tengamos problemas para hacer el desplay El único problema así es el... un poco Es el cablejack que hace un ruido molesto de fondo Me molesta incluso a mí Pero de momento yo creo que no molestará mucho No sé por qué será realmente Pero bueno Cristal de fuerza Creo que tengo otro cablejack por mi casa Miraré, a ver Esto no lo tiene mi madre Se lo cambio por este Porque ella no lo usa para grabar PSP Por tanto, ella no lo notará Porque si lo usas para altavoz no se nota Al menos con este cablejack, creo Juraría, no estoy seguro Enlace, freno Creo que los dos se pueden usar para síntesis No estoy seguro Vestida con cisco volátil no me inspira confianza Lo primero de todo es Aquí me voy a poner Enlace No, ¿qué coño? Hielo Le voy a subir de nivel Pociones no tengo Y eso no me hace ni pizca De gracia, ¿sabes? Por tanto voy a... Ajá Oh, lucero esférico Como que no voy a usar la magia Demasiado de momento Así que... Le van a dar un poquito Oh, polvo de diamante Es mi segundo estilo favorito Después de aura de aceros Me encanta Menos mal que he cogido hielo A ver si lo podemos invocar Y os lo enseño Reino encantado Recientes Chiflanejo Vale Me gusta tener esto que no ponga nuevo Para no despistarme Aunque luego no lo leo nunca Pero me gusta que no lo ponga Es una manía mala que tengo en los Kingdom Hearts My fucking old No me esperaba esto Enlace Oh, mierda No he conseguido polvo de diamantes En fin No, no, no Estos, estos Necesito, necesito Oh, no Corre, hay que matarlos rápido, rápido Ya os explicaré lo que son Mierda, mierda Corre Enlace Venid todos Wow, mierda Es que no tengo suficientes comandos buenos Para Para enfrentarme Ya se me han escapado Ese es el enemigo más raro del juego Solo aparece en un lugar determinado del mundo Y solamente vuelve a aparecer Cuando sales y entras del mundo Te dan unos ingredientes Que sirven para hacer lados Que en Ciudad Disney Que son unos objetos que te ayudan No es que los use mucho Y son difíciles de hacer Pero Nunca viene mal Oh, mira Esto en los videojuegos Ya lo estuvimos hablando Un amigo y yo Lo odio O sea Las escenas En las que persiguen a alguien Y tienes que defenderla La odio Y en el Kingdom Hearts 2 Hay Y en el BBS También En todos Y en el BBS Yo creo que lo hice Entonces ¿Estás listo? Sí Me encanta esta canción En los Kingdom Hearts Sale mucho en el 2 Que de hecho el 2 Está empatado En mi puesto número 1 Con el BBS Sobre Kingdom Hearts favorito Me encanta el 2 Para que uso hielo Si ya tengo un estilo de comandos Es tontería Oh Bien Me he matado Oh yes Más magia Eso mola Es mucho más dinámico Que en el 1 El estilo de combate No os acostumbréis Porque Cronológicamente Después del BBS Viene el 1 Y el 1 La jugabilidad Asquea un poco O sea No os acostumbréis Sobre todo al principio Al principio Es asquerosa Luego ya mejora un poco Pero aún así O sea No os acostumbréis Ya os lo digo Los demás Kingdom Hearts Tienen una jugabilidad mejor El que peor tiene Es el 1 Y el que Jugabilidad más Original tiene Es el Chain of Memories Me gusta mucho por eso De hecho es mi tercer Kingdom Hearts favorito No hay Kingdom Hearts En el puesto número 2 Por lo que ya os he dicho El BBS y el 2 Están empatados Otra vez se vuelven A llamar a mi puerta Y están atacando A Las cenicientas Me caguen la Oye Es polvo de diamante Vais a ver Mi estilo de comandos Segundo favorito Como la hagan Un poco más de daño La hemos cagado Espero que ahora Se resete el contador De daño Porque si no La he liado parda Vale La he liado parda Lo dije Es que No Nada Pues a reintentar Oh Terra No en serio Me cago en tu vida Terra Eh Tenía que verla otra vez No me Mierda 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 Voy a pausar Hasta que llegue allí Joder Tengo que ira a la otra vez Tengo que evitar Tengo que evitar que le haga Daño En serio Oh si Polvo de diamante Es ultra poderoso O sea Mucho más que impacto crítico Y impacto crítico Ya es poderoso Me cago en En serio Los gordos son Los gordos son criminales Eh Los gordos son criminales Vamos Avanza Cenicienta Avanza Que te meto Vale Que se centren en mi Es que tiene ella Todo el agro O sea Que se centren en mi Que pasen de ella Tiene todo Todo el agro Joder Tan buena está No lo creo Oh yes Esta vez Lo estoy haciendo Mucho mejor Eh Ya ibas A atacar Oh no my god Iban a atacarla ¿Dónde está? Ah Coño Sigue por favor Cenicienta Que no sabré Lo deja cenicienta Hasta que llegue Al salón De baile Que dejes a cenicienta Que dejes a cenicienta Que dejes a cenicienta Oh yes Eso os pasa Ajá Ajá Y ya está Vuelvo a repetir No os acostumbréis A esta jugabilidad Estrepitosa Porque en el Kingdom Hearts 1 Es bastante Rudimentaria En serio No os acostumbréis No os acostumbréis Muere Sigue, Cenicienta LOL Estoy muy, muy loco ¡Ah! ¡Sopnica! ¡Mierda! Como se os ocurra matar a Cenicienta Ahora me cojo, me pego un tiro en toda la cabeza Avanza, Cenicienta, avanza Que como te maten ahora ya verás La risa que me va a hacer Se ha quedado atrás, me importa un pene Porque ahora mismo lo que estoy haciendo es eliminar enemigos O sea que es mejor que se haya quedado atrás Porque así corre menos peligro Se queda atrás, vale Por mí perfecto Así estamos a salvo Yo no sé qué me están contando Ahí Que vale, que ya sé que se ha quedado atrás Que no me importa Oh, ah, no, ya no hay más Bueno, de hecho aquí hay una pared invisible Eso mola ¡Fía! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué susto! Pues el boss va a tocar Maza postrera, eso mola El boss para el próximo capítulo Maza postrera Bueno, postrera Postrera es cuando bloqueas Puedes contraatacar Eso mola Sobre todo contra los gordos Ah, y como es mi canal Y yo hago Grabo los vídeos que quiero ¡Qué co-! Genial Un crash Un crash Vale, pues Eh... Voy a acabar esa parte Bueno, a repetir esa parte Eh... Porque ya iba a acabar el capítulo Pero voy a repetir esa parte Para el próximo Que no me sigan tocando el juego Con los crash Porque entonces volveré a suspender el desplay A mí me da igual Yo aviso Así que, bueno, pues eso ¡Hasta la próxima!